Pues otra de las preguntas que nos han hecho nuestros espectadores está relacionada con el ibuprofeno. Y es que hace unos días o ya unas semanas salieron noticias relacionadas con que tomar ibuprofeno podría agravar los síntomas de la COVID-19, la infección por coronavirus. ¿Es esto cierto, Carmen? ¿Qué datos tenemos? Pues sí, el pasado 14 de marzo, el ministro de Sanidad francés escribió en sus redes sociales el siguiente tuit. Tomar medicamentos antiinflamatorios puede ser un factor agravante para la infección. Por lo tanto, si tienes fiebre, toma paracetamol. Esta información también fue avalada por la ONS, pero unos días más tarde, la ONS salió a retractarse de sus palabras y a desmentir esta información. Sin embargo, ¿en qué están basadas estas sospechas? En primer lugar, hay una variedad de estudios hechos en pacientes con neumonía donde se evidencia una fuerte asociación entre la toma de antiinflamatorios no osteoideos, como es el caso del ibuprofeno, y el empeoramiento o la aparición de complicaciones durante la neumonía. Sin embargo, las palabras del ministro francés se atribuyen a los comentarios de una doctora, la cual citó los casos de 4 pacientes jóvenes que tenían la COVID-19 sin problemas de salud anteriores, los cuales empeoraron notablemente después de usar ibuprofeno en la fase inicial de la enfermedad. Y bueno, vosotros os estaréis preguntando, ¿por qué los fármacos como el ibuprofeno pueden empeorar la enfermedad y otros como el paracetamol no? Pues veréis, hay algunos estudios donde se sugiere esto y que se debe principalmente a una molécula llamada AC2, que es la enzima convertidora de la angiotensina. Hablamos también, ¿no? Cuando hicimos el artículo de la cloroquina, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es AC2? Pues es un receptor que es como una molécula encargada de reconocer otras moléculas y desencadenar una serie de reacciones. Este receptor se encuentra expresado en las células tanto del pulmón como del riñón, del intestino y de los vasos sanguíneos. Pues bien, se han descubierto que las partículas del virus SARS-CoV-2 y también las del SARS-CoV-1 se unen a este receptor mediante la proteína S de la superficie de la cual también hemos hablado ya en vídeos anteriores. Es decir, el mecanismo de entrada de este virus a las células es mediante la unión a este receptor AC2. No vamos a entrar en detalles técnicos, pero digamos que la unión de esta proteína S al receptor AC2 desencadena una serie de reacciones que hacen que el virus se internalice, es decir, que entre dentro de la célula. Vale, entonces es como que la proteína Spike se une con el receptor AC y eso es como la cerradura que entra con la llave y el virus va para adentro, ¿no? Exactamente. Vale. ¿Y qué tiene que ver el ibuprofeno en este proceso? Pues hay varios estudios que sugieren que hay fármacos como los antiinflamatorios en este video, que es el caso del ibuprofeno, que pueden aumentar la biodisponibilidad de este receptor AC2. Por tanto, si el ibuprofeno hace que haya más receptor, habría más moléculas receptoras y el virus se podría unir a más receptores y entrar a más células. Y esto pues estaría relacionado tanto con el empeoramiento de los síntomas como de la enfermedad. Aún así, hay otros estudios donde se sugiere que todavía no hay evidencia científica suficiente que permita decir que no se puede tomar ibuprofeno para tratar los síntomas de la COVID-19. Como ya hemos dicho, la OMS se retractó de sus palabras y dijo que la evidencia aún no era clara y que los hechos no estaban correlacionados. También la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, dice que todavía no hay evidencia científica suficiente para establecer una relación entre la toma de ibuprofeno y el empeoramiento de la enfermedad. Pero también añadió que a la hora de empezar un tratamiento para la fiebre o el dolor, en caso de sospecha de COVID-19, es preferible tomar paracetamol. Aunque si la gente quiere tomar ibuprofeno, pues que puede tomarlo. O sea que todavía no hay pruebas muy sólidas de que esto sea malo, pero bueno, mejor curar un poco en salud y si tienes paracetamol en lugar de ibuprofeno, que es mejor. Claro, y aparte que el paracetamol es antipirético, entonces para el tratamiento de la fiebre, que es el principal síntoma que se puede tratar en casa de la COVID-19, pues es mejor tomar paracetamol, porque el ibuprofeno es antiinflamatorio, pero no antipirético. Pero en cambio, si tienes otra patología que tu tratamiento habitual es ibuprofeno, no se desaconseja. No, 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 claro, las personas que tengan que tomar ibuprofeno para otras dolencias deben de seguir tomándolo, no porque hayan escuchado hace un par de semanas que es peligroso tomar ibuprofeno, puedan decir de momento, pues no lo voy a tomar, no vaya a ser, no, 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 tienen que seguir tomándolo, vamos, bajo prescripción médica siempre y bajo lo que le digan a sus médicos, pero sí. Entonces, antes hemos dicho que un aumento de este receptor AC2 podría causar un aumento de la entrada del virus y un emperamiento de la enfermedad. Pues bien, hay algunos estudios donde se relaciona el aumento de este receptor con la toma de algunos fármacos para enfermedades como la diabetes de tipo 1 y 2 y para la hipertensión. Por tanto, personas con diabetes o problemas cardiovasculares como la hipertensión podrían ser más susceptibles a la enfermedad, lo que conocemos como población de riesgo. Además, esta hipótesis todavía tiene que ser plenamente confirmada, pues hay otros estudios donde también se sugiere que el tratamiento con inhibidores de este receptor, que serían como los fármacos estos que he dicho antes, podrían ser beneficiosos para la enfermedad, pues al unirse los inhibidores a AC2 lo bloquearían y el virus no se uniría. El fármaco, al ser inhibidor del AC2, se une a él, no estaría compitiendo con el virus mientras el fármaco esté ahí, el virus no podría entrar. Claro, esa es otra de las hipótesis. Como veis, hay varias hipótesis. Todo esto aún está por probar. Pues, como ya hemos dicho, aunque hay algunos estudios donde se observa este efecto, hay otros donde lo niegan. Por tanto, todavía no hay una evidencia científica lo suficientemente sólida como para afirmar que fármacos como el ibuprofeno pueden empeorar la enfermedad. La recomendación de las autoridades, pues es la toma de paracetamol cuando tengamos síntomas como la fiebre, aunque si, como ya hemos dicho antes, si las personas tienen que tomar ibuprofeno para otras dolencias, pues deben seguir tomando ese tratamiento, es decir, no deben abandonarlo. Estos días se está recibiendo información acerca de pasaportes de inmunidad. Entonces, Carmen, ¿tú podrías decirnos en qué consisten y si lo ves un buen método o no? Pues esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle a like y dejadnos un comentario con ideas o preguntas que os gustaría que os resolviéramos. Ya sabéis, este es el buzón de la ciencia donde tú te quedas en casa pero tus dudas no. ¡Gracias!